Les presento a Scotty, el perro madridista, por eso es blanco. Hacemos la prueba. Real Madrid. Barcelona. Barcelona. Vale, vale, vale. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Piqué. Xavi y Alonso. Xavi Hernández. Gana el Madrid. Gana el Madrid. Gana el Barcelona. Vale, vale. La décima. El Madrid. La décima del Madrid. La décima del Madrid. Otra copa del Barça. Gana el Barça. Gana el Barça.